Hola a todos amigos de youtube, hoy en un nuevo video y hoy vengo a traer una partida de liga en donde me encontré con un hacker acá como veremos le disparamos 300 balas, nos gastábamos todos los cargadores y no lo podíamos matar, se cambiaba el nombre cada 2x3, acá creo que no se cambió pero después lo agregamos de amigos y se cambiaba, acá veremos como le daba yo con la escorpión y no se moría ese día hubo mucha partida con hacker, voy a estar trayendo otra que era un super hacker este no era muy bueno, tenía sus errores, creo que tenía el modo dios pero tenía algún fallo o algo porque de repente en un momento de la partida, ahora que falta un poquito lanzó un dragonfire y nosotros aprovechamos para ver si lo podíamos matar ahí lo agarra, tomar la bandera en raid, modo liga, como el modo liga se buguea no se que pasa en play 3 es bastante malo, quería decir perdón por la inactividad es que no tenía ganas de subir nada y me encontré con estas partidas y quería comunicarles esto que si ven un hacker, ya tenía despiadado, estaba en 21, en racha de 21 cuando pasa esto, acá faltan unos segunditos para que llegue el clip acá nos toma la captura de la bandera y nos gana acá con la KSG un amigo de mi hermano llamado Ramiro va, va por ahí y lo ve al hacker amaga, tira la granada y piensa a ver qué hace le pegó la granada para saber, a ver qué pasaba pegándole la granada lo mataba eso pasó también ahora, que un amigo, acá yo le lanzo una granada y creo que desde ahí y muere, con la granada moría entonces tratamos de ver si con el cuchillo y con el Tomahawk moría, no? y ahora en el clip, en este clip, siguiente veremos, acá lo adelanto porque si no es medio pesado veremos cómo lo matan con Tomahawk y ahí empezamos la remontada, pero es medio complicado jugar con un hacker, viste? empezamos y acá una super baja, ahí se tira Ezequiel un amigo también de mi hermano se va con la bandera, venimos todos a cubrir yo estaba cubriendo en base para que no nos roben la bandera pero me termina matando el hacker acá Ramiro y Tomás defendiéndolo para que él pueda llegar a dejar la bandera y ganar quedaban 15 segundos acá se tiene una maniobra estupenda mirá, cuchillazo porque no lo podíamos matar de otra forma captura la bandera y le ganamos un hacker no lo podíamos creer, 5-4 nos estaban ganando y era imposible espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse chau